Y está, por supuesto, nuestra conciencia, porque no sé cómo llamarlo. Ariel Donato, hoy en este segmento de nutrición vamos a hablar de los efectos del sobreentrenamiento. Nunca hablamos de los efectos, nunca hablamos del sobreentrenamiento, siempre hablamos de la falta de entrenamiento y las consecuencias, pero todos los extremos son malos y, por supuesto, sobreentrenar trae sus consecuencias. Bienvenido, Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Es interesante porque hay mucha gente sobreentrenada y no lo sabe. Eso es importante saberlo. Empiezas a tener ciertos efectos metabólicos, inclusive hormonales en el cuerpo. Y algo interesante, digo, yo con la máquina me puedo dar cuenta de ciertas cosas. En mi experiencia, uno lo ve más en atletas, ¿sabes? Porque llevas un entrenamiento muy intenso para una competencia y si el cuerpo no se recuperó al 100%, te vas a la otra fase. Entonces, empiezas a sentir que ese entrenamiento lo que te está trayendo consecuencias negativas. Empiezas a perder rendimiento, velocidad, cansancio físico. ¿Es cierto, por ejemplo, que cuando se trabaja mucho, 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 mucho el músculo, o sea, ya el cuerpo tiene memoria y como que ya los efectos no funcionan? No, no es tan cierto. Es verdad y en estudios te dicen que el cuerpo tiene, los músculos tienen memoria. Y más que memoria es que al tú ponerlos a trabajar por un periodo de tiempo, ellos se van preparando para ese efecto. Entonces, es como una liga, ¿no? Y tú la vas, al principio está dura y tú la empiezas a darle, entonces tiene un poco más de flexibilidad. En realidad, digamos que dejas de entrenar, ella empieza a buscar su estado normal. Pero la primera vez que la estiraste estaba más dura que la segunda vez. Correcto. Porque ella tiene algo de flexibilidad. Entonces, tú te recuperas mucho más rápido en una segunda instancia de entrenamiento que en la primera que es crear algo nuevo. Ya lo creaste, pero va buscando su estado normal. Esa es la diferencia. Efecto de sobreentrenamiento, uno clásico es insomnio, por ejemplo. Wow, qué interesante. Inclusive no hay... ¿Por qué influye en el sueño? El cuerpo, digamos que a manera de nervioso queda como alterado. Ok. Hay mucha gente que no puede dormir porque el cerebro no para. Todo el sobreedosis es malo, ¿no? Es correcto y definitivamente hay personas que tú te puedes dar cuenta que quieren bajar de peso, pero por estar entrenando demasiado, el cuerpo automáticamente queda en un estado de defensa. Claro. Y no te va a soltar la grasa. Y parte de los factores que son muy importantes para que aprovechar un entrenamiento, tú lo habías mencionado anteriormente aquí, son dormir bien, comer bien. Entonces, si entrenas tanto pero no comes y no duermes bien, de nada sirve. Claro. Pregunta. Yo, por ejemplo, hoy estaba desayunando aquí, humildemente, dos hojaldres con queso. Entonces, hay mucha gente que dice, no importa, puedo comer lo que me da la gana porque yo entreno. Y ahí es donde precisamente pueden incurrir en el sobreentrenamiento. Dicen, bueno, me como dos hamburguesas porque hoy voy a entrenar cuatro horas seguidas. ¿Qué puedo estar haciendo mal ahí? Al final del camino, tragámoslo a la esencia básica, es como si tú a tu carro le dieras una gasolina de 60 octanos. Y tu carro normalmente debería andar entre 91 y 95, el carro va a andar mal, fallado. Lo que pasa es que el cuerpo a nosotros es tan bueno, por decirlo de esta manera, que él anda. Él anda. Andas con sueños, andas con dolores. Pero anda mal. Pero anda mal. Pero anda mal. Y a la larga va a traer consecuencias. Porque tú puedes estar delgado porque tú tienes un déficit calórico, o sea, comes menos de lo que necesitas. O estás quemando más, entrenando. Quemando más de lo que... Pero cuando te tienes que nutrir, te nutres mal. Pregunta, ahí acabas de mencionar algo que me recomendó hacer un amigo recientemente. Me dijo, tienes que entrenar más de lo que comes. Porque yo le dije que, bueno, que tenía un efecto como bloating, que es la inflamación normal, señores, que nos viene a todas las mujeres, que retenemos líquido algunas cerca del periodo menstrual. Y yo le dije, ¿qué hago? Me dice, bueno, si quieres bajar de peso, entrena más de lo que comes. Y yo casi lo hago. ¿Por qué no hacerlo? Lo que pasa es que al final, por ejemplo, en el caso de la mujer es un tema de retención de líquido y es un tema hormonal. El estrógeno y ciertas hormonas que ustedes tienen hacen una retención de líquido. Con eso no puedes hacer mucho. Claro, si adicionales de eso comes con comida alta en sodio, ¿verdad? Que te hace una retención de líquido o tienes una descompensación de potasio con sodio, también vas a tener un problema de retención de líquido. Pero no tiene nada que ver con peso de grasa, más bien es un peso visual que te ves como medio aguada o de repente como inflamada. Pero eso, eso, periódicamente. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Porque eso es cierto. Claro, para que no te veas tan, tienes que estar demasiado lean. O sea, tienes que bajar mucho más el porcentaje de grasa. Pero llevar tu cuerpo a otro porcentaje de grasa un poco drástico también va a afectar otras cosas. Hay consecuencias, o sea, la gente que no entrena pues tiene sus consecuencias, tiene enfermedades y todas estas cosas, o que no hace ejercicio. Claro. La gente que en extremo hace ejercicio, ¿qué otras consecuencias puede tener? Mira, inclusive hasta fiebre le puede dar a la persona. O sea, tienes un bajón de tu sistema inmunológico. Al bajarse del sistema inmunológico y estar entrenando, 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 te puede lastimar los músculos, te puede lastimar los huesos, te puede lastimar todas estas cosas. Obviamente, el sobreentrenar te llevas nutrientes de los huesos, o sea, que estás más propenso a que se rompan, ¿ok? Segundo, estás propenso a un resfriado, a cualquier cosa que te ataque, su cuerpo no tiene un sistema inmunológico preparado para eso, las defensas están bajas. Y el cuerpo te está mandando mensajes, no puedo dormir bien, que es una manera de recuperarte, tu cortisol, la hormona del estrés está altísima porque te está cuidando de una u otra manera, pero tiene sus repercusiones, no te suelta la grasa, no bajas de peso, tu rendimiento, por ejemplo, en el gimnasio, si estás haciendo unos pesos, empiezas a sentir que estás estancado o te están costando más los pesos. Y la gente no quiere parar, y dicen, no, ¿sabes qué? Yo tengo que seguir entrenando y es todo lo contrario. Bájale el ritmo, descansa, porque lo que puede pasar es que vas a dañar las coyunturas, los ligamentos, porque lo estás forzando. Y estás llevando tu cuerpo a un extremo. A un extremo innecesario. Estás abusando de tu cuerpo. Estás innecesario porque creyendo que así vas a lograr el objetivo es todo lo contrario. El cuerpo tiene un tiempo de sanación y eso es lo que tienes que hacer. Ya se me vino a la mente otro tema en la siguiente entrega. Gracias por estar con nosotros. Ya lo saben, Ariel Donato ha estado con nosotros conversando, pues, sobre lo que es el efecto del sobreentrenamiento. No abuse el cuerpo, dele comida, dele descanso, también ejercicio, dele amor, pero todo con equilibrio. Así que bueno.